Seguidamente le damos paso a la señora alcaldesa, por favor, señora alcaldesa de Bogotá. Muy buenos días para todos y para todas. A la familia de nuestro patrullero, John Frey Rodríguez, a la Policía Nacional y a la comunidad universitaria, en particular de nuestra Universidad Nacional de Colombia, nuestro orgullo de país, todo mi respaldo y mi solidaridad. Agradecerle al señor General Rojas, a la Policía Nacional, las acciones que está tomando para dar con la captura de estos delincuentes en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Lo ocurrido el día de ayer no tiene nada que ver con los estudiantes ni con la comunidad universitaria de la Universidad Nacional. No era ninguna protesta social ni movilización estudiantil. Como bien lo expresó la señora rectora de la Universidad Nacional, fue un grupo violento, armado, que sabemos que es de disidencias de las FARC, de un tal movimiento bolivariano, de una supuesta unión rebelde, radical, que ingresa a la Universidad Nacional, que provoca que la Universidad Nacional, con razón, tenga que pedirle a la comunidad universitaria que desaloje el recinto de la universidad, impidiéndole a los jóvenes estudiar para protegerlos y ponerlos fuera de cualquier peligro. Y que vienen con el único propósito esos grupos radicales y violentos de las disidencias de las FARC, de causar violencia, de usar artefactos criminales y explosivos para atentar contra la vida de nuestros ciudadanos y de nuestros policías. Tenemos hoy a un patrullero entre la vida y la muerte muy grave en unidad de cuidado intensivo, bajo pronóstico reservado. Yo quiero, de manera enfática, exigirle al señor presidente de la República que en el marco de las negociaciones de paz se le exija a las disidencias de las FARC que respeten a todos los niños, niñas y jóvenes de la comunidad estudiantil y universitaria, todos los establecimientos educativos, todos los establecimientos universitarios deben estar ajenos a cualquier acto violento de cualquier organización criminal. Mucho más cuando se supone que están en negociaciones de paz con el gobierno nacional. No más gabelas a los delincuentes, señor presidente, es un error, es una equivocación. No es con gabelas a los delincuentes mientras asesinan impunemente a policías y a ciudadanos que vamos a llegar a la paz. Es necesario exigirle al ELN, a las disidencias de las FARC, con quienes el gobierno nacional sostiene conversaciones de paz, que respeten la integridad de la comunidad académica, de la comunidad universitaria, de la comunidad estudiantil, que cualquier institución educativa en cualquier lugar del país esté fuera de sus acciones criminales y violentas. Es lo menos que se les debe exigir. No es la condescendencia con criminales la que ha logrado nunca un proceso de paz exitoso. Ha sido tener una política de seguridad y justicia, de sometimiento a la justicia clara, firme y eficaz, la que ha conducido a las organizaciones ilegales a tomar la decisión de dejar las armas. Colombia no ha hecho ni uno, ni dos, ni tres procesos de paz. Ha hecho más de diez. Tenemos la experiencia para saber que la seguridad y justicia eficaz es la mejor aliada de la paz, porque de lo contrario se instrumentalizan los procesos de paz para continuar haciendo acciones criminales y violentas contra los ciudadanos y contra nuestra fuerza pública. Quiero rogarle al señor presidente de la República, lo vengo diciendo desde hace varios meses, es hora de enmendar el camino de la paz total. Es hora de tener unas políticas y acciones, sobre todo, de seguridad y justicia eficaz para proteger a la ciudadanía. Desde el 6 de febrero, que estuve en el Palacio de Nariño, en un Consejo de Seguridad convocado por el señor presidente de la República, con él, con el Comisionado de Paz, con la Cúpula de la Fuerza Pública, con el señor ministro de Defensa, les dije con toda claridad, 6 de febrero, que las disidencias de las FARC estaban reclutando jóvenes en Bogotá, estaban planeando acciones violentas. 6 de febrero, señor presidente, se lo dije en su casa, en sus manos, con el ministro de Defensa, con el Comisionado de Paz, con la Fuerza Pública. Aquí estamos, 9 de junio, y no se ha hecho nada eficaz para evitar esas acciones violentas de las disidencias de las FARC, y por el contrario, se le siguen dando gabelas a esos criminales. Como ciudadana, como colombiana, como alcaldesa de Bogotá, exijo que se tomen los correctivos que impidan que se sigan atentando contra la vida de nuestros ciudadanos y de nuestros policías. Bogotá merece vivir en paz y tranquila. Nuestra comunidad universitaria, sobre todo la de nuestras universidades públicas, que son orgullo de Bogotá y de Colombia, la universidad pedagógica, la universidad distrital, la Universidad Nacional de Colombia, la mejor del país, merecen ser territorios de paz, que se exija a todas las organizaciones criminales, en particular a aquellas con las que se surten negociaciones de paz, que dejen en paz a la educación, que dejen en paz a los estudiantes, que dejen en paz a la comunidad universitaria. Es lo menos que debemos exigir en el marco de unas negociaciones de paz. Espero que no tengamos que lamentar otro hecho, otra vida en riesgo o perdida, por cuenta de la ineficacia de no escuchar el llamado, de no tomar los correctivos, para que prevalezca la seguridad y justicia y sea ella la que nos conduzca a la paz. Siete de la mañana en punto, estamos escuchando... Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.